¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo a estas zonas efemérides para hoy 29 de junio aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos. Hoy es Día de San Pedro. Así es. En el mundo católico se celebra este santo importante de la Iglesia Católica, valga la redundancia. Les cuento. Es el Día de San Pedro, llamado también Día del Papa. En el año 67, bajo el mandato de Nerón en el Circo Vaticano de Roma, tiene lugar el martirio y muerte de San Pedro, obispo de la ciudad y uno de los doce apóstoles de Jesús. Es sepultado a poca distancia del lugar de su martirio y a principios del siglo IV el emperador Constantino mandará construir sobre su tumba la Gran Basílica Vaticana. Hoy en el Perú es Día del Arma de Comunicaciones del Ejército. Todo lo 29 de junio, desde el año 1959. Les cuento. Creado, como les digo, en ese año, en el año 1959, se conmemora en nuestro país el Día de los Comunicantes del Ejército de Perú en una fecha en que se recuerda a José Olaya, el Arma de Comunicaciones del Ejército peruano. Los 135 miembros que integran esta área, las Fuerzas Armadas, rememoran a su patrono, el mártir de la Independencia, José Olaya. Porque esto nos lleva inmediatamente a la tercera efeméride. Un día como hoy es fusilado José Olaya Balandra, en el año 1823, y se celebra también el Día del Pescador. Fusilado a José Olaya Balandra, pescador patriota chorriano, apresado por el Ejército realista, sufrió 200 palazos y le arrancaron las uñas, pero jamás delató a sus compañeros. Su nombre de pila era José Silveiro Olaya Balandra, nació en Chorrillos en el año 1782, aunque algunos autores dicen que en el año 1795, y falleció un 29 de junio del año 1823. El es mártir de la lucha por la independencia del Perú, pescador de oficios, se ofreció como emisario secreto entre el gobierno independiente refugiado en los castigos del Callao y los patriotas de Lima, ciudad ocupada entonces por los realistas. Fue descubierto, apresado y sometido a tormento para que revelara los nombres de los patriotas implicados en las misivas. Él permaneció callado. Por eso el Ejército celebra también el Día de las Comunicaciones. Un día como hoy, fallece en Lima el historiador Jorge Basadri, uno de los grandes historiadores de Perú. Fallece en el año 1980. Bueno, en Lima, a los 77 años, el historiador Jorge Basadri Grotman participó en la reorganización y reconstrucción de la Biblioteca Nacional en el año 1943, tras el incendio. Publicó en el año 1964 su monumental obra, Historia de la República, obra peruana de la historiografía nacional. Jorge Basadri nació en Tacna, un 12 de febrero del año 1903 y luego estuvo en la Universidad de San Marcos, que lo recibió como uno de sus más doctos e importantes estudiantes. Efemérides musicales. Un día como hoy, hace 28 años ya, falleció Héctor Lavó. El cantante de los cantantes falleció un día como hoy, en el año 1993. Fallece Héctor Lavó, cantante puertorriqueño de salsa, en el año 1993. Él trabajó mucho tiempo al lado de Willy Colón y también produjo sus propios discos en algún momento. Entre los temas que lo recuerdan, destacan Cheche Colé, Juana Peña, Barrunto, Calle Luna, Calle Sol, Juanito Alimaña, mi gente. Muchísimos temas que usted incluso puede escuchar en Maestra Vida todos los domingos a las 12 de mediodía a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. El famoso cantante de salsa falleció, reitero, un día como hoy, en el año 1993. El rey de la puntualidad había estado bastante mal de salud desde que sufrió un accidente en un hotel de San Juan en el año 1988. Estas fueron las Efemérides para hoy, 29 de junio. Deje sus comentarios y comparte este video si le gustó. Nos vemos. Chao.